¡Todo el mediodía contestan! A nadie molesta, a nadie mortifica. Señor voz, ya casi listos para recibir al hombre de tu vida, al hombre de mi vida, aquí, en el show del mediodía. Roberto, no te me pongas celoso, que yo a ti no te hago caso cuando tú estás loco cuando vienen las chicas aquí al show del mediodía. Así que, ubícate, Roberto. Como siempre, tengo que llevarle buenas recomendaciones a todo el público televidente. Mi ropa siempre impecable, limpia, bien planchada, porque la llevo toda a Otsco Dry Cleaner. En la Plaza del Parque, la Gustavo Mejía Ricard. 10% de descuento si es en efectivo. Servicio de alteraciones y también te reparan tus calzados en Otsco Dry Cleaner. Y ya que estoy en la Gustavo, arranco derechito a buscar mis zapatos para venir al show del mediodía. Bien calzada el show, mujer de Dios, de tacones. Así es, y lo mejor de todo son los precios, señor Bosch, y que tienen todos los colores y los modelos de temporada en tacones. Mi pelo está precioso hoy, señor Bosch. Preciosísimo de tu pura sala de belleza. Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a sábados en Diamond Plaza. Señor Bosch. Dígame. Ahora se usa que la gente se depila. Cero vello en el cuerpo. Y Bio Renacer tiene un descuento especial con la depilación láser. Bio Renacer Médica les va a aprovechar ese descuento. Y si quieres perder 30 libres en tan solo un mes, vete a Bio Renacer también. O para que te eliminen la celulitis con el radar. Señor Bosch. Gracias por esas flores que llegaron ayer a mi hogar. Están preciosas. Le quiero demasiado, por eso pienso en creaciones. Sorry, Ben. Así es, pero también soy ñuñísima con mi hogar, porque antes de comunicadora, soy madre de familia. Por eso mi hogar lo equipo de un solo lugar. La sirena, más de una emoción. Y para poder ponerme este vestidito con todo mi cuerpo pesado, tengo que hacer ejercicio. Por eso mi cuerpo siempre está tonificado, porque voy a... Gold's Gym, resultados para todo el mundo. Así es. Y el Salón Mechi tiene la queratina orgánica. Ya no necesitas alisarte el pelo. La queratina orgánica protege tu pelo y también protege el medio ambiente. Visita cualquiera de las sucursales del Salón Mechi. En Megasaint, Plaza Central, Bellavista Mall, Plaza Luperón y la 27 de febrero, esquina Isabela Aguiar. Bueno, ya estoy lista. ¿Ustedes están listos? Sí. Pero, espérate, espérate. Tarán, tarán, tarán. Viene. Yo no quiero presentarlo sola. Vamos. Yo quiero darle a ustedes también el placer de presentarlo. Chiquito tan celoso, pero Carolina está feliz. Carolina. Dale, Carolina. ¿Cómo vas frente con la llegada de ese artista al estudio del show del mediodía? ¿Ven? Gracias. 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 Gracias.